En el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. Resultados de este martes. Los Bucs de Milwaukee derrotaron 87 por 81 a Indiana Pacers. Por Milwaukee, Brandon Knight 23.7 rebotes y 2 asistencias. Por Indiana, Roy Hebert 16.7 rebotes. Los cohetes de Houston 108, Miami Heat 91 final. James Harden 25.9 rebotes y 10 asistencias. Por Miami, Chris Bosh 21.8 rebotes. En otro encuentro, los Washington Withers superaron 98 por 83 a los New York Knicks. Por Washington, Paul Pierce 17.5 rebotes. Por los Knicks, Carmelo Anthony 18.6 rebotes y 3 asistencias. Los Raptors de Toronto superaron 100 por 88 a Oklahoma City Thunder. Por Oklahoma, Sergi Baca 25.11 rebotes y 2 asistencias. Por Toronto, Patrick Patterson 14.8 rebotes y 2 asistencias. En otros partidos, New Orleans Pelicans 100, Charlotte Hornets 91 final. Por Charlotte, Gary Neal 21.6 rebotes y 2 asistencias. Por los Pelicans, Anthony Davis 24.13 rebotes. Los Chicago Bulls superaron 98 por 90 a Orlando Magic. Por Orlando, Nikola Vucevic 19.13 rebotes. Por Chicago, Jimmy Butler 21.9 rebotes y 3 asistencias. En otros encuentros, los Portland Trey Blazers 101, Cleveland Cavaliers 82. Por Cleveland, Kevin Love 22.10 rebotes y 2 asistencias. Por los Blazers, Damian Lillard 27.6 rebotes y 7 asistencias. Finalmente, en la jornada de ayer en la NBA, los Soles de Phoenix derrotaron 112 por 106 a Los Ángeles Lakers. Por Phoenix, Marquise Moncriss 23.10 rebotes y 5 asistencias. Por Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant 39.9 rebotes y 1 asistencia. Para ampliar estas y otras informaciones, visita nuestro portal www.piodeportes.com y en las redes sociales, visítanos en Instagram, Facebook y Twitter.